Muy buenas noches a todos, ya estamos en la fiesta de San Rafael de Vecindario, en este escenario de la plaza principal de la zona de costa del municipio de Santa Lucía, listos en directo en este canal televisión para ofrecerles este primer día de la fiesta, no solo el pregón que se lo vamos a ofrecer en directo en este canal televisión, sino también le vamos a ofrecer el concierto de Black Feeling, yo se lo iré contando poco a poco en esta noche espléndida en cuanto a lo meteorológico, con mucha gente ya esperando el comienzo de estas fiestas de San Rafael 2017, unas fiestas cargadas de actos de todo tipo, culturales, deportivos, de ocio para los pequeños, para los mayores, para la familia, para todos, preparadas estas fiestas de San Rafael, como decía desde hace tiempo ya, y nosotros que se las vamos a contar no solo en este canal televisión, gracias por cierto por vernos, sino también por Radio Tagolor, hemos compartido la señal con Radio Tagolor en el día de hoy, y con las campanas en directo de las 9 de la noche de la parroquia de San Rafael de Vecindario, nosotros vamos a pasar a continuación a conocer previamente, antes de que nuestro pregonero de esta noche inicie su discurso, vamos a pasar detrás del escenario a hacerle un par de preguntitas solamente, vamos ya en un segundito a, como decía, a irnos con Paco Mira, que será el pregonero de esta noche de las fiestas de San Rafael, vamos a irnos con él, que está ya esperándonos justo detrás del escenario, una de las personas más conocidas de esta parte de vecindario, desde hace muchísimos años, compartiendo sus experiencias, su tiempo, gran parte de su vida con la parroquia de San Rafael, y la Comisión de Fiestas de San Rafael ha decidido que en este 2017 sea él el pregonero. Paco, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Pues muy bien, todo listo ya, para que usted sea el que dé comienzo a esta fiesta de San Rafael 2017, ¿cómo se lo tomaba cuando la Comisión de Fiestas le comunicaba si quería ser el pregonero? Bueno, he de decir que en un principio dije que no, quería pensarlo, masticarlo, entiendo que no es una tarea fácil invitar a todo un pueblo como vecindario, pues a que comparte y viva la fiesta, pero bueno, al cabo de 48 horas, dije yo, bueno, pues que sea lo que Dios quiera y vamos para adelante. Así que con profundo respeto voy a leer un pregon de fiestas. Que sea lo que Dios quiera y nunca mejor dicho, Paco, porque ha compartido, como decía, espero no equivocarme, casi 30 años de su vida, casi al completo, a lo que no solo tiene que ver con la religión católica en sí, a la parroquia de San Rafael, sino a lo social, sobre todo, compartiendo su tiempo y ayudando al que más lo necesitaba. Hombre, yo entiendo que cuando uno tiene una motivación interior que le pueda llevar a compartir y hacer diferentes cosas, independientemente de que esa motivación sea o no religiosa, yo creo que en los tiempos que vivimos, ser solidario, el apostar por los demás merece la pena. Y bueno, si desde, da igual desde donde sea, pero en este caso, si es desde vecindario, maravilloso. Paco, ¿va a recordar alguna anécdota? No sé si hay algo que me pueda contar o es todo sorpresa. Yo creo que sorpresas hay poquitas. Igual voy a ser atípico cuanto pregonero. No voy a recordar el pasado, porque entiendo que el pregonero es el que anuncia cosas del futuro. Entonces yo voy a hablar desde lo que me sale del corazón y probablemente anécdotas muy poquitas o casi ninguna. ¿Qué le pide a toda la gente que se acerque a vecindario? No solo al de vecindario, sino al de todo el resto del municipio de Santa Lucía, al resto de la isla que se acerque durante estos nueve días de fiesta a vecindario. ¿Qué le pide como pregonero? Dice el himno a San Rafael que el joven Tobías un día buscaba que un hombre bueno le acompañara. A mí me gustaría que toda la gente de vecindario, los que se acerquen, los que son de fuera, que en el fondo saquen a relucir ese hombre bueno que con motivo de la fiesta tiene que andar caminando por el pueblo, ayudando a aquellos que lo necesitan, a aquella gente que se siente sola, a aquellos pobres que de alguna manera pues tienen un problema en su casa de alcohol, de drogadicción, en definitiva. Que seamos un poco todos rafaeles de la vida. Bueno Paco, ya para terminar, yo como en este caso el que estoy delante de la cámara, representante de este canal televisión, también queremos darle las gracias por haber compartido tantos momentos con nosotros y habernos ayudado tanto en algunos temas de los que no entendíamos, de los que no seríamos capaces de explicar con tanto detalle y queremos agradecerle todas las veces que ha colaborado con nosotros también. No solamente les doy las gracias a ustedes por haber contado conmigo para este tipo de eventos, sino que además amenazo con continuar haciéndolo. Bueno, es una amenaza que nos gusta. Paco, ¿preparado ya? Preparado. Le presento y sale. Adelante. Triunfal. Vamos allá. Abrimos toriles. Gracias, venga, vamos allá. Hasta ahora Paco. Muy buenas noches a todos. Son las 9 y 5 aproximadamente de la noche. Les decía que íbamos a empezar a las 9 en punto. Ha sido así y ustedes dirán, ¿cómo va a ser esto? Y es que este canal televisión otro año más les está retransmitiendo a todos los que no pueden venir esta noche por diversos motivos, a los que no les ha apetecido venir, a los que están muy cansados porque han llegado de trabajar, pueden esta noche ver este pregón y el concierto de Black Feeling también en directo desde sus casas y por internet desde cualquier lugar del mundo que haya internet, lógicamente, www.rtv.org, perdón, www.estecanaltv.com porque en www.rtvtagoror.es también nos pueden seguir en directo la radio de Santa Lucía, Radio Tagoror, que también está siguiendo estas fiestas de San Rafael que arrancan ya. Así que saludos a todos los televidentes de este canal televisión a todos ustedes, por supuesto, y a los radio oyentes de la radio de Santa Lucía. 2017, llegan las fiestas de San Rafael. Yo quiero empezar con una especie de anécdota que me sucedía ayer mismo en el supermercado y es que un hombre me decía, oye, ¿tú vas a presentar este año la fiesta de San Rafael otra vez? Pues son ocho años ya con ustedes y espero que sean muchos más. Veo, creo que lo digo todos los años, caras muy conocidas aquí delante, ¿verdad? Más o menos hay gente que es muy fiel en esto del pregón. Me gusta, por cierto. Y esta persona me decía en el supermercado, algo tan cotidiano. Me decía, ¿tú vas a presentar la fiesta? Te digo, sí. Dice, ¿por qué no dices las tres cosas que siempre pasan en las fiestas de San Rafael? Esa es la primera, ¿no? Llueve, cambia la hora también. Y la tercera dice, que nos lo pasamos bienísimo y que nos encontramos a gente que hace un montón de tiempo que no nos encontramos. Y es que precisamente lo que la comisión de fiestas quiere para estas de San Rafael es, y cada vez más, incluir actos que hagan que toda la familia, todo el barrio, todo el municipio de Santa Lucía se encuentre y hable y comparta experiencias. Ya no se, digamos, tiene como valor principal de las fiestas, como ocurre en otras o como ocurría en esta seguramente en otros tiempos, que prácticamente la fiesta era verbena, ¿no? Hay verbena hoy, hay verbena mañana, mediodía, por la noche, verbena, verbena. Ya hay otra serie de actos como el que hemos tenido esta tarde aquí de tejer en público, en el que yo creo que lo de tejer precisamente era casi lo de menos, ¿no? Era el encontrarse con la vecina, con el vecino, compartir, yo lo hago así, me salió de esta forma, hazlo tú. Ese compartir con los vecinos, que creo que los mayores, sobre todo los mayores, estarán, espero que de acuerdo conmigo, en que las fiestas tienen que ser, las fiestas populares también para encontrarse todos y para disfrutar todos juntos. Por eso, por lo de compartir tiempo juntos, por lo de dedicar tiempo a los demás también, que en eso consiste el pertenecer a alguna asociación, a una comisión de fiestas, tenemos al pregonero de esta noche. Seguramente todos saben de quién se trata. Y seguramente todos saben que es una persona que ha dedicado muchísimos años, casi 30 años, casi en exclusiva de su vida, no solo a la parroquia de San Rafael en sí, en cuanto a lo religioso me refiero, sino también a lo que tiene que ver con el resto de lo social de la parroquia, al compartir, también ayudar al que más lo necesita, de una forma u otra. Y por eso, la comisión de fiestas de este año, de San Rafael, en este 2017, ha decidido que el pregonero, el que va a dar arranque a esta fiesta, sea Paco Mira. Buenas noches. Queridos amigos y vecinos, un año más, comenzamos una nueva fiesta. Repetimos como si hubiéramos quedado con ganas del año pasado. Gracias por invitarme a compartir con ustedes el inicio de la fiesta. Gracias por dejarme ser pregonero este año. Me ha costado, y se lo digo de verdad, decidirme, porque entiendo que no es una tarea fácil. Pido disculpas de antemano si no respondo a lo que ustedes esperan, pero hablaré de corazón, aunque lo tenga escrito. Si van al diccionario, pregón es aquello que se anuncia o que se invita a celebrar festivamente. Y en los tiempos que vivimos, lleno de incertidumbres, de crisis, de dudas, en los tiempos que estamos corriendo, no es nada fácil. No sé si soy el más adecuado para ello, pero intentaré darles lo mejor de lo que siento en estos momentos. Para empezar, déjenme que les cuente un cuento. Cuenta la leyenda de que antes que la humanidad existiera, se reunieron varios duendes para una travesura. Uno de ellos dijo «Pronto serán creados los humanos. No es justo que tengan tantas virtudes y tantas posibilidades. Deberíamos de hacer algo para que les sea más difícil seguir adelante. Llenémosle de vicios y de defectos. Eso los destruirá». El más anciano de los duendes dijo «Está previsto que tengan defectos y dobleces, pero eso solo les servirá para hacerlos más completos. Creo que debemos privarlos de algo que, aunque sea, les haga vivir cada día un desafío». «Qué divertido», dijeron todos. Pero un joven y astuto duende desde un rincón comentó «Deberíamos quitarle algo que sea importante». «¿Pero qué?». Después de mucho pensar, el viejo duende exclamó «Ya sé, vamos a quitarles la llave de la felicidad». «Maravilloso, fantástico, excelente idea», gritaron los duendes mientras bailaban alrededor de un caldero. El viejo duende siguió «El problema va a ser dónde esconderla para que no puedan encontrarla». El primero de ellos volvió a tomar la palabra «Vamos a esconderla en la cima más alta del mundo». A lo que inmediatamente otro miembro repuso «No, recuerda que tienen fuerza y son tenaces. Fácilmente alguna vez alguien puede subir y encontrarla y si la encuentra uno ya todos podrán escalarlo y el desafío terminará». El tercer duende propuso «¿Entonces vamos a esconderla en el fondo del mar?». Un cuarto tomó la palabra y dijo «No, recuerda que tienen curiosidad. En determinados momentos algunos construirán un aparato para poder bajar y entonces la encontrarán fácilmente». El tercero dijo «Escondámosla en un planeta lejano de la Tierra». A lo cual los otros dijeron «No, recuerda su inteligencia. Un día alguno va a construir una nave en la que puedan viajar a otros planetas y la van a descubrir». Un duende viejo que había permanecido en silencio escuchando atentamente cada una de las propuestas de los demás se puso de pie en el centro y dijo «Creo saber dónde ponerla para que realmente no la descubran. Debemos esconderla donde nunca la buscarán». Todos se dieron la vuelta asombrados y preguntaron al mismo tiempo «¿Dónde?». El duende respondió «La esconderemos dentro de ellos mismos, muy cerca del corazón». Las risas y los aplausos se multiplicaron. Todos los duendes reían. Estarán tan ocupados buscándolo fuera, desesperados, sin saber que la traen consigo todo el tiempo». El joven escéptico acotó «Los hombres tienen el deseo de ser felices. Tarde o temprano alguien será suficientemente sabio para descubrir dónde está la llave y se lo dirán a todos». «Quizás suceda así», dijo el más anciano de los duendes, «pero los hombres también poseen una innata desconfianza de las cosas simples. Si ese hombre llegara a existir y revelara que el secreto está escondido en el interior de cada uno, nadie le creerá». El cuento es de Jorge Bucay. «Amigos, hacer fiesta es manifestar que somos y estamos felices, porque merecemos compartir con otros el gran secreto como el duende que llevamos dentro. Por eso lo buscamos con ahínco, lo necesitamos a raudales y lo ponemos al servicio de los demás, porque lo que para nosotros es válido entendemos que para los demás también. Vecindario no solo es un lugar de paso como antiguamente, es un lugar y encuentro de culturas, de manos entrelazadas. Los vecinos de vecindario saben y muy bien lo que es compartir la alegría, lo que es también compartir el esfuerzo, el sacrificio, el sudor, la entrega y jamás ha dejado de disfrutar de su entorno, de sus gentes y de los amigos. Ha sabido y sabe acoger al que viene de afuera, ha sabido y sabe compartir con el que habla una lengua distinta, sabe compartir su espacio, su entorno, lo que son y lo que tienen. Y en lo alto, observando como indiferente, pero siempre en la intención de la gente, San Rafael, Rafael, la medicina de Dios, Rafael, el compañero de camino, Rafael, el trabajador, prototipo de infinidad de trabajos que las gentes de este entorno, de este lugar, han sabido y saben desarrollar. No hace falta más, y yo no soy quien para decirlo, que mirar hacia el norte y camino de balos, los tomateros cubrían el sudor y las horas tempranas, los madrugones de muchos que necesitaban ganar un pizco para sacar su familia adelante, a costa de muchos dolores de espalda, de callos en las manos y horas sin dormir. Si miramos para el sur, la ilusión de muchos y muchas en tocar en la puerta de tantos complejos, donde otros disfrutaban de los buenos momentos. Muchos han tocado y muchos se le ha abierto esas puertas, puertas que han sacado de un apuro a más de uno y que quizás sigan sacando. Y en lo alto, San Rafael sigue siendo ese faro, esa referencia de los trabajos sencillos, de los trabajos también costosos, silenciosos, pero eficaces y necesarios que sin ellos no se pueden vivir. Un duende anciano sabía que escondido en el corazón de las personas estaba el gran tesoro y que éstas no lo iban a encontrar. Pero es justo en el corazón donde se forja, se sancocha y se anima a que la gente continúe en la brega, en la lucha, en la pantalla diaria, porque mientras siga latiendo ese corazón, seguimos estando vivos. Amigos, sabemos que quizás no estemos pasando por momentos buenos, podemos estar heridos, pero no vencidos. Rafael ayudó a Tobías porque éste no supo entender en un momento determinado lo que el Señor le tenía preparado. Sin embargo, él accedió y se fió porque su corazón era enorme. Seguro que Tobías también entró en crisis en un momento determinado. Le dieron ganas de arrojar la toalla y no seguir en el camino y decir que con él no se podía contar. Sin embargo, y sin saber por qué dijo por qué no. A Rafael se le presenta con la calabaza y con el pescado. Sin duda, es parte de lo que nos une en el camino que tenemos que recorrer juntos. Son los instrumentos básicos para no desfallecer como no han desfallecido muchos brazos abiertos de la gente de este pueblo que significan la acogida a todo aquel que lo necesita. En un mundo enfermo de soledad, de falta de comunicación, de tristeza, de no ser solidarios, San Rafael, la medicina de Dios, se presenta como medicina alternativa no intensiva. Se presenta como el remedio para ser solidarios, comunicativos, alegres e instrumentos de paz. Brazos abiertos como los de vecindario que hace 28 años han acogido al que les habla y que todavía sigue entre ustedes. Quizás no pronuncie la S, pero ya sé decir guagua. 28 años que me han dado la oportunidad de enamorarme de una mujer maravillosa, formar una maravillosa familia y echar raíces. He compartido días de lluvia, días en los que no había tantas casas y el viento parecía que no quería que trabajáramos, sin embargo, nada ni nadie nos ha hecho fallecer de nuestras ganas de seguir adelante. El pregonero no es el que se queda anclado recordando el pasado, sino que el que anuncia lo que viene. Pero permítanme que no puedo por menos que ser agradecido con los que, sin conocerme absolutamente de nada, me tendieron hace 28 años una mano. Déjenme que mire brevemente atrás y agradezca con rostro y cara a tantas personas con las que compartí los primeros días de mi estancia y aquí. No me quiero olvidar de los curas Isidoro Sánchez, del cual por él llegué a vecindario, de Suso Vega y Cristian Briales, de Lolita García, sacristana y vecina de esta misma plaza, de Mariquita Vega, de Mariquita Herrera, de Teodosita, gente de iglesia, pero sobre todo acogedores, los desayunos también de Santiago, gran colaborador del pueblo y de la iglesia, del periódico de Chicha, de los almuerzos en casa de Suso Velázquez, las cenas, cómo no, de los calabares ahí en el bar de Antoñito en la esquina de la plaza, cómo no también las cenas de, perdón, alguna gente en doctoral o en las huesas y tantas y tantas puertas que tenían fechillo puesto pero nunca estaban cerradas. San Rafael ha sido testigo de muchos vecinos que se han iniciado en el camino de la fe de esta iglesia. Rafael ha sido testigo de muchos que se han iniciado en los sacramentos. Ha sido testigo de muchos que han ratificado su amor en pareja delante de él. También ha sido testigo de despedidas de muchos amigos y familiares que le han dado la mano directamente a Jesús y se han ido a la casa del Padre. Amigos, subámonos a los cochitos de la ilusión, de la esperanza y de la alegría. Acerquémonos a la tómbola de la vida y que cada uno juegue y acepta la carta que le toque. Subámonos a la noria de nuestra existencia pero no nos quedemos en la parte de arriba. Pongamos los pies en el suelo que es como mejor se vive la realidad. Dejémonos llevar por el viento que sopla en esta tierra para ser testimonio para los demás. Dice el himno a San Rafael que el joven Tobías un día esperaba que un hombre bueno le acompañara. Salió al camino y encontró a aquel. ¿Cuántos jóvenes de nuestro pueblo salen o están en los caminos de nuestra vida? Están en las orillas de nuestros caminos azotados por el viento. Muchos esperan a personas buenas para acompañarles. No les neguemos ni nosotros ni las autoridades municipales la oportunidad de ayudarles y así nunca nos lo echarán en cara. No nos olvidemos de los mayores esos que amasaron la mezcla con sudor. Son los que forjaron los pilares de lo que hoy en día tenemos. Probablemente sin ellos no seríamos lo que somos. Seamos agradecidos pero sobre todo respetuosos con ellos. Por ejemplo este pueblo y esta iglesia ha sido generoso ofreciendo locales como el que tenemos aquí atrás del Club Social San Rafael. ¿Cuántos secretos esconden esos bancos de piedra? ¿Cuántas conversaciones aparentemente sin importancia y cuántas vidas han marcado? ¿Cuántos besos robados de parejas enamoradas? ¿Cuántas lágrimas ha visto derramar Rafael a sus pies? ¿Cuántas ilusiones? ¿Cuántas esperanzas? ¿Cuántos deseos han llegado a sus oídos? Todos, absolutamente todos, seguro que se han cumplido. Sigue diciendo el himno en esta vida hay mil caminos pero uno solo es el que lleva a buen destino. Muchos de nuestros vecinos se han quedado en las orillas de los caminos de la vida. Muchos a los que el alcohol, las drogas, les ha llevado por caminos que no son los que quisieran. Pidámosle a Rafael que nos ayude a levantarles a ellos y a sus familias. Que nunca les demos la espalda porque hoy son ellos pero mañana podemos ser nosotros. Nunca perdamos la esperanza que siempre mañana puede ser mejor. Dice el himno también, a quien hoy nos preguntamos como Tobías a quien seguimos. ¿Quién es mi guía? Pensemos en que Rafael está en medio de todos y cada uno de nosotros. Todos llevamos un pequeño o gran Rafael dentro cuando acogemos, cuando hacemos el bien, cuando dejamos huellas de paz, cuando somos capaces de perdonar, somos Rafael. Amigos, nunca cierren esos brazos, nunca den la espalda al que le tiende la mano, seguro que se sentirán orgullosos de ellos. De vez en cuando toquémonos en el lado izquierdo de nuestro pecho, allí la tirá, como decía el duende, el motor de nuestra vida y allí estará la llave no escondida de la felicidad. Arcángel Rafael, te pedimos que te quedes con nosotros porque en torno a nosotros se van haciendo más densas las sombras y te pedimos que sirvas de luz en nuestros corazones donde se insinúa la desesperanza. Rafael, te pedimos que te quedes en nuestras familias, ilumínalas en sus dudas, sosténlas sus dificultades, consuélala en los sufrimientos y en las fatigas de cada día. Quédate en nuestros hogares para que sean espacios donde se aprenda a respetar, a acoger, a amar, a dialogar y a perdonar. Rafael, te pedimos que te quedes con aquellos que en nuestras sociedades son más vulnerables. Quédate con los pobres, con los humildes, con los marginados, con los ancianos, con los enfermos, que no siempre han encontrado oportunidades y apoyo para expresar la riqueza de sus personas y la sabiduría de su identidad. Rafael, te pedimos que te quedes con nuestros niños y con nuestros jóvenes, que son la esperanza y la riqueza de nuestra sociedad. Protégelos de tantas situaciones que atentan contra su inocencia y contra sus legítimas esperanzas. Estarán, además, de acuerdo conmigo que hay que estar atentos a los hallazgos de la vida y uno de esos hallazgos puede ser, sin duda, el de esta noche que aquí nos reúne para celebrar las fiestas del pueblo. Gracias es sentirse querido, alegre, esperanzado y sentirse vivo para construir lo mejor de uno en bien de todos. Yo me siento querido y por ello les doy las gracias. Que cada uno sueñe su sueño, pero por favor soñemos juntos. Que todos con corazón abierto, espíritu inquieto y sincero, aportemos nuevas iniciativas que se plasmen en nuevos proyectos que enriquezcan nuestras vidas, haciéndonos sentir vivos y útiles. No importa la edad, solo se necesita ilusión e imaginación. Gracias a las fiestas, los que aquí vivimos y trabajamos todo el año, experimentamos que por unos días el pueblo se ilumina y en cierto modo se rehace. Y los que un día más o menos lejano emigraron y vuelven por unos días, puedan encontrar de nuevo las raíces, las caras amigas y los olores familiares. La fiesta se convierte así en un espacio para el encuentro, para el rejuvenecimiento, para la nostalgia y sobre todo para las ilusiones que cada año se renuevan. Y principalmente una ilusión, la de nuestra felicidad. Alegrémonos que con esta fiesta ha llegado el momento de la alegría. Saludémonos unos a otros como si fuera la primera vez o como si fuéramos viejos amigos. Abracémonos, bailemos, cantemos y riámonos. Dejémonos llevar por la música. Rompamos por unos días la monotonía de todo el año, de forma que la explosión de nuestra alegría no tenga más límite que el del respeto a los demás. Un pueblo que sabe divertirse a fondo en paz y armonía es un pueblo culto y sabio. Ojalá que estas fiestas se graben en la memoria de todos para que su recuerdo alivie la nostalgia de los que tendrán que irse de nuevo y anime a los que nos quedamos a seguir trabajando juntos a aparcar las diferencias para conseguir un pueblo más habitable y feliz. Termino. Amigos, les invito a la fiesta. Les invito a la alegría sana. Les invito a que compartamos lo que llevamos dentro. San Rafael, hoy te pedimos que en nuestras vidas seas camino, guía a tu pueblo y que en vecindario reine y nunca falte el amor. Gracias por invitarme. Sean felices. Disfruten de su corazón festivo en la fiesta recordando a San Rafael. Permítame que por una vez les invite a decir juntos ¡Viva San Rafael! ¡Viva San Rafael! ¡Gracias! Muy bien, Paco. La verdad que como les decía estaba estaba seguro aparte de porque sabía algunas de las cosas que Paco iba a decir porque ya lo habíamos hablado estaba muy seguro que iba a ser un pregón sobre todo de invitación no solo a las fiestas sino invitación a sociabilizar invitación a que todos compartamos como bien decía antes con todos nuestros vecinos lo que sabemos lo que podemos dar etcétera. Ahora Paco queremos llamar a la alcaldesa de Santa Lucía Dunia González que entre al escenario también a la portavoz de la comisión de fiestas de San Rafael de San Rafael a Davinia Vega para que pues le hagan entrega de un pequeño detalle a Paco Buenas noches un año más en octubre nos encontramos aquí en esta plaza y en este pueblo para celebrar la fiesta de San Rafael yo antes que nada quiero agradecerle muchísimo a la comisión en su nombre en este caso también Davinia como presidenta que todos los años hacen un esfuerzo enorme por reinventarse por ofrecernos un programa de actos de actividades que se inician con el pregón precisamente como lo hemos iniciado esta noche y que da la bienvenida de nuevo a la fiesta de San Rafael en este caso al 2017 así que agradecerle de verdad porque esto es una labor que empieza meses antes no acaban cuando nos vamos a casa ellos continúan recogiendo y cerrando las actividades y ese trabajo voluntario de la comisión pues hay que agradecérselo enormemente como no esta noche a Paco Mira nuestro pregonero un hombre que lleva entre nosotros aquí en Santa Lucía casi 30 años y que esta noche ha hecho un llamamiento a cosas valores y principios que nosotros defendemos que siempre hemos defendido y que vamos a seguir defendiendo esa felicidad esa cohesión esa convivencia pacífica entre las culturas un trabajo que venimos haciendo en Santa Lucía y que vamos a continuar haciendo así que agradecerle a Paco que esta noche el pregón se lo haya dedicado una persona que vino de afuera se lo haya dedicado y haya hecho un agradecimiento que nos haya invitado a encontrar esa llave que todos y todas llevamos cerquita del corazón y que es la llave de la felicidad pero él ha dado un paso más y es que la compartamos entre los unos y los otros así que compartir esa felicidad esa fiesta disfrutar de esa fiesta por supuesto salir a la calle conversar conocer pasear es a lo que nos invita Paco en su pregón así que agradecerle a Paco que en un momento determinado igual que vinieron muchos y muchas de ustedes a pasear por la fiesta de San Rafael y terminaron quedándose aquí casándose aquí teniendo hijos aquí pues agradecerle a Paco que esta noche nos haya hecho esta gran invitación por mi parte nada más creo que se le va a entregar un detalle Davinia la comisión de fiestas en agradecimiento a Francisco Mira García por su colaboración como pregonero en las fiestas de San Rafael es un pequeño detalle para que te sigas sintiendo de nuestra tierra después de 30 años cuando hablan de 30 años dice la canción que la distancia es el olvido pero cuando miro para atrás y hablo de 30 años que viejo soy ¿no? pero bueno gracias disfruten de la fiesta gracias a la comisión de fiestas gracias a la señora alcaldesa por esas palabras tan bonitas no me queda más remedio que decirle gracias y disfruten muy amables gracias Paco bueno yo me quedo con ustedes para comentarles un par de cositas me gustaría y es de bien nacido ser agradecido este año comentar quién ha colaborado en estas fiestas de San Rafael por supuesto la comisión de fiestas y son ellos los que a través de mí quieren comentar que por ejemplo el Cabildo de Gran Canaria por primera vez este año ha colaborado en las fiestas de San Rafael ha puesto su granito de arena así que muchas gracias también al Cabildo de Gran Canaria a todos los comerciantes que colaboran también en las fiestas de San Rafael a los feriantes por supuesto al Ayuntamiento de Santa Lucía a la Parroquia de San Rafael al Club Social a todos los que de una forma u otra hacen posible las fiestas de San Rafael muchas gracias y a mí me gustaría darles un aplauso también bueno como saben para los que se acaban de incorporar me gusta volver a salir al escenario y ver más gente que la anterior vez estamos en directo en este canal televisión volvemos a saludar a todos los que nos están viendo en casa estamos en directo en Radio Tagoror también saludos a todos los que estén ahora conduciendo en casa trabajando la magia de la radio y de la televisión que hace llegar lo que está pasando aquí a cualquier lugar del mundo así que pueden también si les apetece porque hay algunos planos aquí de la compañera en los que salen ustedes también de frente si quieren enviarle a alguien oye tienen un sobrino que está en Madrid u otro que está trabajando en Australia por ejemplo pueden vernos en directo se lo dicen www.estecanaltv.com y nos pueden ver en directo por el ordenador ver en directo lo que está pasando en la plaza de San Rafael en este momento y yo les voy a contar lo que va a pasar en los próximos minutos yo me voy a ir un segundito detrás del escenario de verdad tan solo un minuto y medio para hacerle unas preguntitas a Black Feeling que ya están aquí preparados esas preguntas vamos a hacérselo para este canal televisión lo podrán ver repetido luego en casa muchas veces también y cuando quieran por internet así que una recomendación tengan a mano la botella de agua porque estoy seguro que mate uno que está sentado y tenía pensado estar sentado toda la noche se va a levantar a bailar eso es lo que quiere Black Feeling que ustedes se levanten y disfruten y bailen así que tengan preparada la botella de agua le doy un minuto y medio para que vayan a comprarla si quieren si no la tienen y vuelvo con ustedes bueno pues como les decía con Black Feeling estamos detrás del escenario de San Rafael ese escenario que acaban de ver ahora tan enorme techado por primera vez 200 metros cuadrados de escenario nosotros estamos detrás con Black Feeling en directo les vamos a hacer un par de preguntitas ya para poder disfrutar cuanto antes de ellos tenemos por aquí a Dalia buenas noches buenas noches a Débora buenas noches Carlos buenas noches y a Yasi hola que tal y a Yasi le vamos a preguntar un poquito sobre Black Feeling cuéntanos como nació Black Feeling en que consiste Black Feeling para los que no tengan el placer de conocerles cuéntanos un poquito que es Black Feeling pues nosotros éramos amigos hace mucho tiempo hemos coincidido en escenarios y hace dos años justamente llamaron a Carlos porque necesitaban un grupo para una actuación y Carlos se lo dijo a Dalia y Dalia dijo ¿y por qué no nos reunimos los amigos y lo hacemos nosotros? y de ese concierto antes de ese concierto dimos tres conciertos más y empezaron a llamarnos y al final pues nos quedamos con el grupo oye pues vamos la idea maravillosa ¿no? yo creo que incluso puede incitar a alguien que nos esté escuchando que les haya ocurrido algo parecido que uniéndose un par de amigos se puede sacar algo tan bueno como Black Feeling ¿no? pero ustedes no son nuevos en esto de la música no, nosotros todos por separado tenemos un grande trayecto musical todos llevamos como 10 años ya en la música hemos todos también hacemos cosas individualmente y bueno eso más o menos muy bien Carlos pásate para acá porque sé que han estado en vecindario he tenido la oportunidad y el placer de verles pero en el escenario de San Rafael no, es la primera vez exactamente nos esperaba el año pasado pero por inclemencias del tiempo no hemos podido así que bueno esta es la nuestra que el año pasado llovió exactamente pero este año no no lo digas muy alto no, no, no este año está la noche perfecta se ha quitado hasta el viento en vecindario muy bien así es como tiene que ser lo vamos a llamar más a menudo para que tengamos buen tiempo pues mira no estaría de más bueno y ahora cuéntanos un poquito ya para terminar Carlos si te parece que viene por delante de Black Feeling ¿en qué piensa Black Feeling? ¿te refieres al concierto de esta noche o nuestra trayectoria como grupo? en cuanto al grupo en sí ¿qué proyectos tienen por delante? vale nosotros actualmente hacemos versiones aunque no no tenemos pensado estancarnos en esto sino ya nos estamos vamos a lanzar con nuestro primer single inédito inédito no es una versión es algo nuestro propio en castellano y bueno esperando probar al público a ver cómo funciona pues a ello vamos venga vamos para allá bueno ahora sí espero que los que se hayan levantado sea para bailar y no para marcharse viernes no sé qué tienen que hacer ahora yo les digo lo que pueden hacer quedarse bailar y disfrutar hemos aprovechado también durante este minutito y medio dos minutos aproximadamente les hemos puesto ya la botellita de agua por aquí todo listo es un grupo de componentes todos canarios todos de la isla de Gran Canaria residen aquí en la isla Gran Canaria son gran canarios son de los nuestros por eso también agradecemos a la comisión de fiestas que colabore apoyando a la gente de nuestra tierra son es un grupo de vocalistas que interpretan siempre en directo todo lo que van a escuchar es en directo vale todos los coros las voces sé que a veces va a parecer un poco complicado pero todo lo que van a escuchar es completamente en directo y como les decía hace un ratito van a interpretar temas actuales temas un poquito más del pasado temas en español no solo temas en inglés temas en español para que además podamos cantarlos etcétera pero yo me callo ya aunque voy a estar con ustedes todas las fiestas de San Rafael si quieren y les presento a Black Feeling aplausos Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Bueno, como decía Víctor, somos Black Feeling. Estamos encantados de estar esta noche aquí con ustedes. Vamos a hacer un repertorio bastante variado de música desde los 70 hasta hits actuales y nada, espero que disfruten mucho y hacen un saludo también a los de casa. ¡Suscríbete al canal! 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 I'm a wing-wing I can hear the sound of a balloon So little It's a dream Make me through the sun You know how Swing the sun Swing the sun Make me through the sun You know how Swing the sun Swing the sun Make me through the sun Make me through the sun Swing 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 the sun Bueno, el siguiente tema que vamos a interpretar es un tema del rey del pop. ¿Quién es el rey del pop? Michael Jackson, ¿no? Bueno, este tema seguramente se lo conocen todos. Espero que lo canten con nosotros. Para todos ustedes, Black or White. Black or White Cause if you think about my baby, no matter if you're Black or White Black or White They've been my business, they've been my business I have to tell them I'm taking you know And I told you by quantity And it's the way that you're on on your right Oh, yeah Cause if you think about my baby, no matter if you're Black or White No, 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 yeah Black or White Cantan las chicas I'm telling this devil, I'm telling this stuff, I'm telling this business Oh, when the coins get broke I'm telling your brother, I'm telling no shit, I'm telling nobody This and to 초 mais Yeah, yeah Yeah I like singers Don't tell me to agree with me University of London When I saw you tweaking tear in my eyes Oh, no, yeah Oh, no, yeah No, yeah If you think about my baby, no matter if you're Black or White But if you think you'll be my brother, it doesn't matter if you're black or white But if you think you'll be my brother, it doesn't matter if you're black or white Black or white Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Black or white Yeah, yeah, yeah Black or white Yeah, yeah, yeah Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación Nos mudamos a los 80 Para un tema De una de las grandes perspectivas del pop De la época, como es Donna Summer Esto es Hasta ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo que decirte que vives solo en mí en cada momento, día y noche así Y si estoy hablando en vano y no puedes comprender, ahora ya no importa, no, no, solo tengo que creer Que otro amor vendrá, si hoy estoy muriendo, otro amor vendrá, otro amor mejor Otro amor vendrá, porque voy a dedicarme a vivir sin ti, para ser feliz Puede ser tan falsa y puede ser tan cruel, yo que moriría porque tú me fueras bien Y si estoy hablando en vano y si estoy hablando mal, ahora ya no importa, no, no, lo que quiero es terminar Y otro amor vendrá, si hoy estoy muriendo, otro amor vendrá, otro amor mejor Otro amor vendrá, porque voy a dedicarme a vivir sin ti, para ser feliz Me voy a agradar, sé que al final, nunca te olvidar, pero que puedo hacer, otro amor vendrá, 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 otro amor vendrá Otro amor vendrá Porque voy a dedicarme a vivir sin ti Para ser feliz Otro amor vendrá Otro amor vendrá Otro amor vendrá Ya lo verás Otro amor vendrá Saberás como quiero otra vez Vivo otra vez Siento otra vez El amor llegará Otra vez Otro amor vendrá Si hoy estoy muriendo Otro amor vendrá Otro amor vendrá Otro amor vendrá Otro amor vendrá Gracias Ahora vamos a reportarnos a una década muy progresista musicalmente Donde se popularizaron muchas canciones Y muchos artistas que estoy segura que conocen Así que vamos a cantar y a bailar con los años 80 Vamos a reunirnos con la talento Nos vemos en laITCH Y so do I I would no miss when I'm thinking of You wouldn't get it from any other guy I just wanna tell you how I'm feeling Gotta make you understand Never wanna give you up Never wanna let you down Never wanna run or bow and desert you Never wanna make you cry Never wanna say goodbye Never wanna say goodbye Never wanna give you up Y a bailar Small town girl on the side of the night Looking for the part of my life In a real town In a real town girl on the side of the night She's a maniac, maniac on the floor And she's dancing like she's never danced before She's a maniac, maniac on the floor And she's dancing like she's never danced before Ahora se tiene que notar que vecindario se mueve Arriba esa pala Baby, you know, baby, girls are young Bien fuerte, bien arriba All the way you can try and understand Sorry, it's hunger, it's the fire, I breathe Love is a benefit with me, it's the fear Come on now, try and not lose down The world's killed when I leave your hand Take my hand for my number, come on The girl hurt you now, girl hurt you now Because the night belongs to lovers Because the night belongs to love Because the night belongs to lovers Because the night belongs to us Because the night belongs to cover Because the night belongs to love Because the night belongs to lovers Because the night belongs to us Sweet dreams Sweet dreams, sweet, sweet dreams Sweet dreams, sweet dreams Sweet dreams are made of peace Who am I to disagree? I've traveled the world under seven seas Everybody's looking for something Some of them want to use you Some of them want to get used by you Some of them want to abuse you Some of them want to be abused Sweet dreams are made of peace Who am I to disagree? I've traveled the world under seven seas Everybody's looking for something Some of them want to use you Some of them want to get used by you Some of them want to get used by you Some of them want to get used by you Sweet dreams Sweet dreams are made of peace Sweet dreams Sweet dreams Muchas gracias Muchísimas gracias Bueno, nos suele pasar en nuestros conciertos que la gente demanda el castellano, lo que entiende, la letra que entiende, ¿no? Aunque nosotros pensamos que la música es más que una letra Pero bueno, sucede que grandes éxitos internacionales Números uno en los cuarenta principales y en las listas más importantes de ventas temas en inglés que escuchamos todos en el coche que nos gustan, pero que no entendemos lo que dice Bueno, nosotros hemos preparado un experimento y es un tema actual, muy conocido en inglés con una adaptación al castellano Esperamos que les guste Gracias Gracias Salir puede no ser la mejor idea para encontrar el amor Así que mejor me quedo con mis amigos tomando algo hasta que salga el sol Entonces te acercas diciendo cómo estás, pues ahora ya mucho mejor Me agarras bien de la mano, te ves al piano mientras te canto esta canción Sabes que quiero tu amor, un amor que yo siento dentro de mí Sígueme, sígueme, sí Me vuelvo loca, yo sí Y ya di que no hablemos más Agárrate más fuerte, pégate a mí Sígueme, sígueme, sí Sígueme, sígueme, sí Me enamoraste tan solo tú Como un imán en la multitud Me llevas hasta tus labios tú Me tienes loca y lo sabes Tu cuerpo es tu gran virtud Una silueta contra luz Cada paso que tú das un nuevo sur Me enamoraste tan solo tú Me enamoraste tan solo tú Cada paso que tú das un nuevo sur Me enamoraste tan solo tú Dimas cuando todo fluyó y nuestra historia comenzó Fuimos a tomar algo y a pasar un buen rato entre risas y algo de alcohol Hablamos por muchas horas contándonos mil historias Nada podía ir mejor Entonces llegó el momento Me diste un beso mientras sonaba esta canción Sabes que quiero tu amor, un amor que yo siento dentro de mí Sígueme, sígueme, sí Me vuelvo loca, yo sí Y ya di que no hablemos más Agárrate más fuerte, pégate a mí Sígueme, sígueme, sí Sígueme, sígueme, sí Me enamoraste tan solo tú Como un imán en la multitud Me llevas hasta tus labios tú Me tienes loca y lo sabes Tu cuerpo es tu gran virtud Una silueta contra luz Cada paso que tú das un nuevo sur Me enamoraste tan solo tú Me enamoraste tan solo tú Me enamoraste tan solo tú Cada paso que tú das un nuevo sur Me enamoraste tan solo tú A ver cómo lo quiero decir A ver cómo lo quiero decir ¿Vale? Sé que tú lo quieres, lo sé Sé que tú me quieres, lo sé Sé que tú me quieres, lo sé Me enamoraste tan solo tú Me enamoraste tan solo tú Me enamoraste tan solo tú Como un imán en la multitud Me llevas hasta tus labios tú Me tienes loca y lo creo Una silueta contra luz Cada paso que tú das un nuevo sur Me enamoraste tan solo tú Sé que tú lo quieres, lo sé Sé que tú me quieres, lo sé Sé que tú lo quieres, lo sé No me quieres, lo sé Sé que tú lo quieres, lo sé Sé que tú me quieres, lo sé Cada paso que tú das, un nuevo sur, me enamoraste tan solo tú. Bueno, pues antes sí me oyeron hablar que presenté al gran rey del pop y ahora tengo que presentar a una banda sueca que también es muy conocida, igual que el rey del pop. Ellos son Ava y nosotros vamos a hacer un milli también de dos canciones en español, así que espero que la canten porque seguramente que se la saben para todos ustedes, Ava. Ava. El reloj ya marcó media noche y otra vez me encontré sola en casa y aguantarlo no podré. Es soplar desde el viento afuera de la desolación que me oprime con angustia al corazón. No hay más que soledad, nadie con quien hablar. Dame, dame, dame amor esta noche, alguien que me ayude a las sombras borrar. Dame, dame, dame amor esta noche hasta que abuelo caberé y aclarar. Dame, dame, dame amor esta noche, alguien que me ayude a las sombras borrar. Dame, dame amor Ay, ay, cómo resistirte Mamma mía, siempre acabo mal Ay, ay, no sé corregirte Mi corazón rompiste Siempre he vivido triste Ay, ay, desde que te vi partir Mamma mía, ahora ya lo sé Ay, ay, no debí dejarte ir Mamma mía Antes de continuar, para las personas que se han incorporado recientemente recordar que somos Black Feeling, somos de aquí, de Gran Canaria y bueno, hacemos versiones desde los 70 hasta la actualidad tanto desde baladas, pasando por el rock, el pop, el dance y hasta el techno A continuación vamos a cantar un tema actual que habla de quererse a uno mismo, de la autoestima de alimentar el ego positivamente y sanamente Esto es Me Too y a bailar ¡Au! ¡Suscríbete! 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 I wanna be me too I wanna be me too Don't need me Turn the bass Don't need me Don't need me Esas palmas vecindario I thank God every day I thank God I woke up and in this way I like them Love me myself And I don't need nobody else If I was you I wanna be me too I wanna be me too I wanna be me too If I was you I wanna be me too I wanna be me too I wanna be me too If I was you Wanna be me too I wanna be me too I wanna be me too If I was you I wanna be me too 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 Muchas gracias Muchas gracias Bueno, ahora vamos a cantar Yo creo que la gente está esperando esta canción Creo que la gente está esperando esta canción Yo creo que la gente está esperando cantar ellos Pero más lo esperamos nosotros porque no vamos a cantar Ah bueno, vale Nos tomamos un descanso A ver Arriba las manos quien sepa cantar Todos saben cantar Eh, hay algunos atrevidos Yo sabía que nadie le iba a subir Pero me he encontrado algunos rezagados por ahí Inconscientes ¿Quién sabe cantar? Eh, eh, eh Se va a hacer ¿Quién no sabe cantar? Ah bueno Y hay gente que, 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 que sastiene Pero bueno No querrás hacer un referéndum ahora Déjate de sus temas Vamos a cantar un tema En castellano Es muy popular Todo el mundo que está en el público La conoce seguro Y denos un respiro y canten ustedes Por favor La gente me señala, me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas Si a mí me importa un dedo ¿Qué más me da? Si soy distinta a ellos No soy de nadie No tengo dueño Yo sé que me critican Me consta que me odian La envidia les corroen Mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo Decido el que yo Elijo para mí Y ahora muestro turno A ver como canta Bencindario No se oye Sí, con la paz A quién le importa lo que yo haga A quién le importa lo que yo diga Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré Quizá la culpatía por no seguir la norma Ya es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré, firmé mis convicciones Reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo bendigo El que yo bendigo para mí A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Última oportunidad Vamos, hay que esperarse Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Muchas gracias Muchísimas gracias Ahora vamos a comportarnos otra vez a otra época muy importante para la música La época del dance y la música electrónica Vamos con los 90 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y el coro dice así 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 Vale, ¿cómo es? SIA. Esto es Move Your Body. Eso lo entiende todo el mundo, ¿no? Move Your Body. Vamos a mover el cuerpo. SIA. Esto es Move Your Body. 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 ¡Suscríbete! 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 O los invitados somos nosotros. No sé, como se quiera ver. Señoras y señores, desde la derecha hasta mí, empezando por nuestra soprano Dalia. Por favor, un fuerte aplauso para ella. Muchísimas gracias. Seguimos por una de nuestras mezzo-sopranos, Débora. Muchas gracias. Nuestra siguiente mezzo-soprano, Yassi. Gracias. Y la cuerda de tenores y barítonos, un servidor, Carlos. Señoras y señores, Black Bill. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Y, si ustedes tienen fotos o videos nuestras, nos etiquetan. Ponen, arroba Black Feeling. Y Black Feeling les manda un corazón. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!